Final señores, que es la personalidad, que es el carácter, que es el oficio, eso lo muestra Sosa, aún con todos los inconvenientes y problemas que pueda tener, el general ha jugado el gol y esta también. La mete Cueva, quedó la pelota en el área, quedó la pelota en el área y Capogroso se queda con ella, centro de Cueva, la pelota es del arquero, la mete Capogroso. Momento importantísimo del partido, los minutos que suceden al descuento de gimnasia, llenos de esperanza en los de gimnasia, con algunos temores, ahora Atlético se vive con un dramatismo emocionante, se vive al filo en La Plata. Para no despegarse de Texas Sport presente en esta definición, en este partido clave, gimnasia busca, Atlético aguanta, le queda Ormenio, Ormenio le pega al arco, Fontanini sacando, aparecía Agüero, la toma Agüero, casi 31 minutos, la metía Rinaldo, el balón sobre el área, Fontanini, frentazo para sacar, completaban de cabeza y gana Agüero, y otra vez Rinaldo, y otra vez Rinaldo y se la robaron, y gana Fraire, se viene Fraire, le ganó muy bien Agüero, dando una mano enorme, Agüero, Agüero, y la pide Rinaldo, ha llegado el gol de gimnasia, Agüero, Ormenio, Rinaldo, y la mete Rinaldo, espera el pampala, quiere bajarla, bajó en el área, y la termina reventando Fontanini, habrá lateral para Gimnasia, se levanta el público local, momento de mayor emoción en la tarde, Gimnasia quiere el segundo, que le dé la esperanza final, la mete a Wild, pasó la pelota, tocaba Alonso Fontanini, la saca Fontanini, la va a correr Visconti, si la tropicia le puede ganar Agüero, va Visconti, gana Agüero, resolviendo bien, no podía Ormenio, queda mal parado, Gimnasia se está jugando la vida en cada ataque, lateral para la crema, que bárbaro, ya no hace falta descripciones tácticas para el partido, no importa demasiado que resuelva ser estratégicamente un equipo, aquí se juega con el corazón, con el ánimo, con la personalidad, con la chapa, con el oficio, esas son las cosas importantes a esta altura del partido. En la salida para Gimnasia, y lo estás viviendo por Ticenpor en esta producción de torneos y competencias, qué final, le dejaron la pelota a Ued, y la tira a Ued, necesita dos goles Gimnasia, y que no le marquen, ni Atlético de Rafaela, quiere marcar el gol que defina esta serie en su favor, la pelota está pegando finalmente, en Alonso y lateral, saqué de manos para Atlético de Rafaela, 32 minutos, estamos muy atentos para ver cuánto disión el árbitro. El lateral va a ser efectivo Zanabria, el afín de Bisconti, Zanabria, la saca Ued, no se va, la peinaba Alonso, ganaba Cáceres, Alonso con el pecho, Alonso, Alonso, y la deja para Cuevas, Cuevas, espera Sosa en el área, Cuevas, va Cuevas, se termina enganchando con el balón, le gana Zanabria. Se equivocó aquí Cuevas, es el momento de Sosa, de buscar al Pampa Sosa. Si la cambia Serrano, si la cambia Serrano, la tiran para Bisconti, y ganaba de cabeza Agüero, le va a quedar la pelota a Fraire, se la dejaron a Cravero, Cravero, otra vez para Fraire, Atlético de Rafaela para liquidar la serie, la mete Fraire, la pelota se pierde cerca del ángulo, saque de arco para Gimnasia, que respira. Bueno, lo tiene también Atlético, de ida y vuelta el partido, sobran espacios, a un milímetro se fue. Le queda la pelota a Niel, si Fraire miraba hacia atrás estaba Bisconti solo, que no tenía ya fuerzas ni siquiera para pedirle el pase. Y la viene buscando ahora en la corrida Fraire, lo presiona, le comete una infracción, casi 34 minutos, habrá tiro libre que corresponde, Atlético de Rafaela, 33, casi 34, viviendo un partido sumamente dramático, esto vinimos a ver Passini, y la verdad, el dramatismo fue desde el primer minuto, tiro libre, y la va a meter Cravero, toca Cravero, Fraire, Rinaldo la espera, gana Rinaldo, saca Rinaldo, la salida rápida con Niel, se frenó, Niel, y le queda la pelota a Chirola, Romero, la tira a Chirola, aguanta Alonso, lo come Brun, Rinaldo comienza a sentir el desgaste, Gimnasia, Bisconti por el ascenso, oh, que cerca del ángulo superior derecho, saque de arco. Y Gimnasia hace bien en conceder estos riesgos, a veces, uno tiene que exponerse, tiene que estar atento, Atlético también, porque van a aparecer estas situaciones, sobran espacios, Gimnasia va por todo o nada, veremos cuáles son las armas de Atlético. Y la mete Niel, viene Alonso, bandera arriba, es para verla de nuevo, la va a repasar Fernando Passini, 34 minutos, Gimnasia gana una cero, 3 a 1 para Rafael Alain Global. Sí, estaba en offside, por muy poco, pero en offside, un paso adentro. Castro por Ormeño, Lucas Castro con el 42 a la cancha por Ormeño, cambio de Gimnasia. En la variante de la modificación, Castro por Ormeño, a 10 minutos del final, en un rato se entró del grano con Nelson y Fabri. A las 9 de la noche, paso a paso, resumiendo las promociones con Sauti Rodríguez. Ahí peinaba la pelota, la viene corriendo a Visconti, atropella a Visconti, había un agarrón, tiro libre para Gimnasia, y le va a pegar a Agüero. Pasan los minutos, Gimnasia todavía sueña, le dejaron la pelota a Rinaldo. Ha descontado Alonso en esta serie. Ahí se ubica Castro, a la derecha. Y la toma Castro, la deja para Rinaldo, los expulsaron a los 12 minutos de este segundo tiempo a Gil y a Teté González, y la bajan, le queda al Pampa Sosa en el área, va girando, no se pudo acomodar jamás. Y le queda la pelota a Rinaldo. Rinaldo, la mete Rinaldo, el Pampa ganando. Buscaba Romero, cometía infracción, tiro libre, pero ya no tiene la solidez de antes. Atlético de Rafaela, tiro libre para la crema. Es que hay además un instinto de conservación de un equipo que sabe que está ganando, que sabe que está lejos de perder lo que tiene, pero que de ningún modo lo quiere arriesgar. E instintivamente hay un retroceso de Rafaela, una pérdida de claridad cuando dispone del balón, que aprovecha Gimnasia ha renovado la esperanza. Los minutos posteriores al descuento de Gimnasia han sido muy, muy delicados para Atlético. Y la viene buscando Rinaldo, pelea Rinaldo, no podía Fraire. Rinaldo, a Ued, lo van a comer, Serrano, va Serrano, le gana Serrano de gran partido, sigue Serrano. La presiona Ued, Serrano, hay saque de arco para Gimnasia. Enorme partido Serrano, muy buen partido el número 7 Atlético. Y la va sacando el gato Cisa, encara Castro. Sale jugando Castro con la pelota dominada que ha reemplazado Armenio. Castro, y lo dejan venir a Castro. Y Gimnasia quiere Castro, presiona Pipo Cáceres. Castro, la marca de Cáceres, no hay falta. Niel, insiste Niel. Lo marcaban, lo presionaban y ahí balón para Gimnasia. El lateral lo va a hacer Rinaldo. 37 minutos. Qué final se nos viene, señores. Agüero, Gimnasia buscando imperiosamente otro gol. Que le dé la esperanza de llegar al tercero, necesita dos más. Ya se la dejaron ahora, a Ued, a Ued. La mete a Ued, espera Balonso, saca de cabeza Cáceres. La va corriendo Visconti, lo presionan entre dos, gana Agüero. Parecía falta sobre Visconti, le queda la pelota a Agüero. Rinaldo, la toma Rinaldo, tensión en el bosque, tensión en Rafaela. Se viene ahora Cuevas, Cuevas, centro de Cuevas. La va corriendo Niel. No llegó, saque de arco, respira, Atlético de Rafaela. El desconsuelo de algunos hinchas de gimnasia que comienzan a darse cuenta que pasa el tiempo. Y que la hazaña está lejos. La va a sacar Capogroso. Logrando hasta ahora volver a primer Atlético de Rafaela. Estuvo en la temporada 2003-2004, perdió la categoría en una promoción frente a Huracán de Tres Arroyos. Y hoy está regresando a Primera División. La mete Cuevas. Lo tocaban al Pampa, pedían falta, aparecía infracción. Rinaldo, se la dejan a Romero. La cambia Chirola, viene para Cuevas. La quiere meter Cuevas. Lo marcan a Cuevas. Cuevas, pinza la pelota a Cuevas. La dejaron atrás para que la meta Agüed. Agüed, la mete Agüed. Pasó la pelota, Alonso no podía. Y la termina reventando Zanabria. Muy bien, Fontanini. Ahora ganando Agüero. Y la deja Agüero para Agüed. Se termina la temporada. Está descendiendo gimnasia Grima La Plata y es noticia. La va corriendo Rinaldo. Y lo va a presionar Freire. Venía Castro. Le gana Cáceres. Roba una buena pelota Cáceres. Freire. Cravero. Corre Cravero. Espera Visconti. Va para Visconti. Está habilitado. Se le va a tomar el arquero. Y la deja el gato César llegando a los 40 minutos. Se termina el partido, señores. La metía sobre el área Agüed. La bajan para que la tome Alonso. Estenuado Alonso. La mete para Cuevas. Cuevas y el centro. Va para el Pampa. La baja Sosa. Se lo perdió Romero. Se lo perdió Romero. No se puede creer. El arco a su merced. Buena maniobra. La metió Sosa para Romero. Cabezazo afuera. Saque de arco. Una de las mejores jugadas de gimnasia en todo el partido. Centro de Cuevas después de la apertura de Alonso. La baja muy bien Sosa. Ha sido decisivo en la mejoría de gimnasia en ingreso de Roberto Sosa. Y el cabezazo de Romero que tan cerca del arco parece imposible que pueda fallar a esta altura del partido. Era un gol que lo arrimaba gimnasia a la permanencia. Nada menos. Se fue muy cerca. Y la viene protegiendo Cravero. El rebote de la pelota Alonso. Y la va corriendo Aniel. Aparecía ganando Esbruna. Habrá lateral. Saque de manos para gimnasia. 40 minutos. Uno imagina 4 o 5 minutos de tiempo adicionado por los incidentes y las expulsiones. Llega el envío. La busca Capogroso. La toma el arquero firme. El arquero Capogroso ahora quedó golpeado Mengui. Lesionado Mengui. Cuando están acusando un colazo. Lo van a echar, eh. Lo van a echar a Sosa en línea. Le hizo el gesto clarito al árbitro. Señoras y señores. Son muy malas las noticias para gimnasia. Grima la plata. Lo echaron al pampa. Sosa roja por el colazo a Mengui. En línea le informó. El árbitro no dudó. Roja para Sosa. Se queda con 9 gimnasia. Y comienza ya su público a elaborar el duelo que significa perder la categoría. Collado le admite que yo no vi nada. Se lo informa el asistente. Vamos a ver. Ahí está el golpe de Sosa. Nada para discutir. De frente al juez asistente que además lo vio claramente. Llamó, informó. El golpe innecesario de Sosa. Que había sido importantísimo en la mejoría de gimnasia. Fundamental. Esto le viene Atlético. Fenómeno para el final porque queda con un hombre más. Y además con el partido enfriado por un par de minutos. Aprovechaba el Gato Sella para dar aliento a sus compañeros. Para buscar su reacción sobre el final del partido. 41 minutos con 9. Se quedó gimnasia. Con 10. Y está Atlético de Rafaela. Estaremos en un rato nada más. Con Central y Belgrano. Con Nelson y Fabri. Desde Rosario. Y a las 9 de la noche. Paso a paso. Edición especial. Mariana a partir de las 9 de la noche. El mejor después de Diego. Nuevo programa de T-Sport con Marineli. Con Marineli. Con Diego Díaz. La va a sacar Capogroso. Y la mete Capogroso. Se termina la esperanza de gimnasia. Caraba Serrano. Otra vez viene para Cuevas. Toma la pelota Cuevas. A ver. Insiste Cuevas. Y la pide Castro por la derecha. Cuevas. Guapé a Cuevas. 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 La meten. Está la pifia de Alonso. La pifia de Alonso. La toma mal de zurda. Lo van a revisar a Mengui que no esté sangrando. Pide el cambio de camiseta. No puede reingresar Mengui. No puede reingresar. Tiene la camiseta manchada con sangre. Por eso todavía son 9 contra 9. Ha tenido gimnasia la de Romero. Pero esta ha fallado en la definición. Cuevas ha sido claramente el mejor de gimnasia. Y los 2 con 9. Venía la pelota ahora a la posición de Agüero. Mengui no puede reingresar porque tiene la camiseta manchada con sangre. Y no tienen otra para darle. No, la fueron a buscar recién. La saca Agüero. 43 minutos. Buscaba Alonso. Peina Alonso. Daniel Esbrun. Romero la baja. Viene Alonso. 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 La mete Alonso. La sacaba como podía el jugador de Atlético de Rafaela. La busca Cáceres. Caía Cáceres. Otro que ha jugado con el corazón en la mano Cáceres. Visconti para Cravero. La va a tener Cravero. 43 y medio. Casi 44. La mete Cravero para Visconti. Y el gato cesa bajando la pelota. Se viene gimnasia. Todavía busca el milagro en la plata. La toma Cuevas. Insiste Cuevas. Se lo dejaron ahora a Ued. La mete a Ued del centro pasado. ¡Oh, gol! ¡Gol! No parece Franco. Parece Ariel. Peinando la pelota. Señoras y señores. ¿Qué final se nos viene? Gimnasia 2. Atlético de Rafael. Hacer un gol más. Y Gimnasia se queda en primera. ¿Qué final? 9 contra 9. Porque Mengui no había podido entrar a la cancha. No había podido reingresar. Y vaya si es importante Mengui para defender. Y por arriba. Niel es de los más peticitos. Pero se sabe que es un buen cabeceador. Que llega bien a la pelota. El centro va pasado. Sobrando la defensa. Y ahí llega Niel para vencer a Capobroso. Que esta vez no salió. En tantas otras salió. Esta vez se quedó. No hubo una buena cobertura defensiva. Y Niel llegó libre. La tensión. ¿A dónde ha llegado Gimnasia? ¿No? A un gol. La tensión con la que se vive en estos minutos. Y les digo. Para que se amarguen en Rafaela. Y para que disfruten en La Plata. Ahora por lo menos hay 5, 6, 7 minutos. Marcó 6. Marcó 6. Marcó 6 el registro al asistente me parece. Ya lo vamos a confirmar. Me parece que Marcó 6. Lo echaron a Madelon. A un gol Gimnasia. De quedarse en primera. Lo que parecía utópico. Lo está logrando Gimnasia. Pero por ahora la sella de Atlético de Rafaela. Que quiere retornar a primera. Lo gana 2 a 0 Gimnasia. Grima La Plata. Habrá lateral para el Lobo. Van apurando. Venía para Cuevas. En cara Cuevas. Presionaba Cáceres. Y la deja Cáceres. Uy, qué mal le pegaron a esa pelota. Le pudo entrar bien esa pelota. Zanabria la revientan ahora. Gimnasia por la heroica. Está con 9 contra 10 de Atlético de Rafael. La revienta Cravero. Le va a quedar la pelota Agüero. Gimnasia por la Zani. Agüero. Y la mete Agüero. La corre Alonso que ha corrido. Una barbaridad. Insiste Rinaldo. Le queda Castro. Le queda la pelota a Niel. La cambia para Cuevas. Gimnasia cerca del milagro. Cuevas. 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 Cuevas está... ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia, de gimnasia de Niel. El milagro se produjo en La Plata. Señoras y señores. 46 minutos y medio. Gimnasia. Sí, gimnasia. Tres, Atlético de Rafaela. Cero, doblete de Niel. En dos minutos fatales para Atlético de Rafaela. La metieron pasada a Niel y a cobrar. Señoras y señores. Todavía quedan un par de minutos. Gimnasia llegó al tercero. Invasión en el estadio. Entraron todos. Señoras y señores. Algunos paros cardíacos en muchos rincones del país. Señoras y señores. Gimnasia le gana Atlético de Rafaela por 3 a 0. No hay mucho para agregar. Más que las imágenes. La misma jugada que en el segundo gol. De largo Mengui. Cuevas se acomoda a gran figura. Cuevas. Y los peticitos de gimnasia lo dejan en primera por ahora. Si se mantiene este resultado. Parecía imposible. Había jugado muy mal gimnasia. Con corazón. Con carácter. Y con la esperanza que le dio aquel primer tanto. Lo fue acorralando Atlético. Y ahora consigue el tercer tanto. Muy buen cabezazo de Niel. Buenas decisiones del entrenador. De poner a Niel en una punta. Cuevas en la otra. Los dos nueve. Después se fue expulsado Sosa. Hay emoción. Hay arritmias. Pasa de todo en la plata. Estupor en la gente de Atlético. Rafaela que hasta hace un rato soñaba con la primera. 48 minutos. Iremos hasta el minuto 51. Quiera mucho. Todavía no está cerrado esto. No está cerrado esto. Tendrá que aguantar ahora gimnasia. Se da vuelta ahora la moneda. La otra cara de Atlético buscando ellos. El gol que les permita llegar a primera. Por ahora gimnasia se queda en primera. La busca por el medio Rinaldo. La meten sobre el área. Se pedía mano. Se pedía mano. Pedía penal Visconti. Y mano de Agüero. Se reclamaba toda la toma. Casi saqué final Pascini. Tremendo. Tremendo realmente. Y la locura instalada en el estadio. La pasión de los hinchas de gimnasia. Es cierto que a veces no hay algunas palabras para describir el clima que se ha vivido esta tarde aquí. Y que las imágenes no alcanzan. Se ha vivido todo a máxima velocidad. A máxima intensidad. Le queda la pelota a Cáceres. Está logrando la hazaña gimnasia. Que a los 27. Mirato recién logró descontar. Se viene Menguil. Le pega el arco. Está pegando en Agüero la pelota. Hiciste Menguil. Se terminó esto todavía. 48. Casi 49. Viene el centro. La toma César. La toma César. Explotan los corazones. Triperos en la plata. Enloquecidos. Enloquecidos. Algunos pierden. Hasta el último aliento en el grito de Goldeniel. El tercero. La desesperación. La locura. De los hinchas de gimnasia que están viendo cómo su equipo después de una temporada inolvidable. De una temporada bravísima que luchó desde la primera ficha hasta el final. Está logrando su objetivo. 49 minutos. Está como siempre en T-Sport viviendo los grandes eventos del fútbol argentino. Viene el centro. Llega al centro sobre el área. La sacaban de cabeza. Le va a quedar a Cáceres que le quiere pegar. La mete Cáceres. Falta. Tiro libre. Y ahora. Y ahora la chance para Atlético de Rafaela. Para la crema. Tiro libre. Para la visita que quiere lograr el ascenso. Y lo buscará de tiro libre. En casi 50 minutos de este segundo tiempo. Ha sido un partido leal. Jugado con las mejores intenciones. Con un arbitraje que se pueden cuestionar algunos detalles. Pero que ha estado a la altura. Ha estado a la altura Atlético de Rafaela. Y ha estado a la altura Gimnasia Esgrima La Plata. Ha sido una final. Pase quien pase, quede quien quede en primera. Ha sido una final con mayúsculas. Habrá tiro libre para Atlético de Rafaela. Qué buen tiro libre tiene la visita. La gente de Gimnasia prefiere eliminar. Tiro libre para Atlético de Rafaela. Llegará el remate al arco. La quiere meter Fraire. Fraire la mete sobre el área. Esbrunque la buscaba. Quedó la pelota en el área. Y el rebote. No vale, no vale, no vale. Bandera arriba. Y Atlético de Rafaela que lo tuvo. Lo tuvo Atlético de Rafaela. Estuvo cerca de lograrlo. Ve como se le escapa entre las manos la chance de llegar a primera división. César la va a sacar. Es una locura el bosque. Delirio. Entre la gente de Gimnasia. Algunos se quieren meter al terreno de juego. La gente debe disfrutar de la tribuna. Si quieres aguarear este momento. 50 minutos. Casi 51. Hizo casi todo bien Atlético de Rafaela. Pero era un momento con Pacini. Les decíamos que había perdido la calma. Le queda la pelota a Castro. Le entregaron ahora para Cuevas. La quiere tener Gimnasia. Que se quiere quedar en primera. Lo está logrando en un partido inolvidable. En un partido que usted podrá repasar esta noche. Partei se fue a partir de las 10 de la noche. Le queda la pelota a Sanabria. Se va a terminar, señores. La toca Sanabria. El pitazo de Collado. Y el milagro se produjo en el bosque. Señoras y señores. Señoras y señores. Gimnasia. Grimo La Plata se queda en primera división. Tenía que convertir tres goles. Y lo hizo. A los 27 Alonso. A los 44 Aniel. A los 47 casi 48 Aniel. Cuando hay algunos incidentes. Entre los fotógrafos. Y algunos hombres de Atlético de Rafaela. Señoras y señores. Gimnasia disfruta quedarse en primera división. Lo merece Madelon. Lo merecen estos jugadores. Que han jugado finales de la primera fecha del campeonato hasta el día de hoy. Faltaba un gol. Decíamos en un momento. Tanto sufrió Gimnasia que le faltaba un gol. Y lo logró Aniel. Señores. Gimnasia es de primera. Sigue en la máxima categoría. Se produjo el milagro La Plata. No hace falta agregar demasiado más. Las imágenes sobran. Las lágrimas. Tantas emociones. No entran. Tantas emociones en una tarde. No es posible que hayan entrado tantas emociones en un partido de fútbol. O en dos partidos de fútbol. Porque así se ha vivido esta grandísima, inmensa final que han jugado Atlético de Rafaela y Gimnasia. Gimnasia por lo hecho de la temporada y por el corazón de esta tarde del segundo tiempo. Merecida tiene la permanencia. Y Atlético se tiene que ir con la frente alta. Ha jugado una final de altísimo nivel. Un partidazo en Rafaela y un primer tiempo excelente en La Plata. Después Gimnasia le puso la historia encima. Algunas decisiones muy acertadas del entrenador de Gimnasia. Y lo decíamos cuando el partido no se resolvía. Y parecía que no se iba a resolver jamás a favor de Gimnasia. Dos nueves. Dos extremos. Todo un medio campo al servicio del ataque. A matar o morir. Aún exponiéndose a los riesgos y a los contraataques que bien pudieron ser de Atlético. Y Rafaela no pudo soportar la presión de esos tantos años de historia que le tiró encima Gimnasia con mucho orgullo. Con mucha valentía. Y el detalle aquel del segundo tanto del jugador Atlético que no estaba en la cancha de Mengui. Porque no había una camiseta para darle de reemplazo. Y tenía que lavarle la camiseta número cuatro que tenía llena de sangre por el golpe que le había aplicado Sosa en el rostro. Mengui mirando desde afuera. Quedaron nueve contra nueve. El centro pasado. Y Niel. Un rato después la misma jugada. Calcada. Cuevas. La gran figura de la tarde junto con Niel. Que marcó otra vez un tanto para asegurarle a Gimnasia la primera división. Se vive una fiesta como pocas se han vivido en mucho tiempo en el fútbol argentino. Esta que se vive esta tarde en La Plata. Y repito Pablo. Debe irse Atlético Rafaela. Con la chapa del dignísimo rival. Nada de tirarles en cara. Esta derrota y este no ascenso. Ha sido extraordinario lo de Atlético Rafaela. No puede el resultado y la derrota evitar que hagamos semejante elogio para el equipo rafaelino. En andas Madelon. La locura de los jugadores. Vaya un párrafo también para el árbitro que estuvo a la altura de una final. En un partido complicado. Uno puede discutir algunas situaciones del juego. Pero será bancado y encoyado. No era un partido fácil. Lo que está claro es que Gimnasia ha logrado el milagro. Ha logrado mantenerse en primera. Qué temporada inolvidable para Gimnasia. Que recién ahora Fernando puede saborear. En el último partido. Sobre la hora. En el último minuto. Con el último cabezazo de Niel. Recién ahora Gimnasia se permite disfrutar algo. De una temporada que ha sido a puro sufrimiento. ¿Qué te parece? Todo el año. Desde la primera fecha. Es el primer momento de placer pleno. De los últimos 38, 39, 40 partidos con este. Que ha tenido Gimnasia en la temporada. Por primera vez sueltan la locura. Aunque saben que próximamente ya tendrán que pensar en el diseño del plantel. En la pretemporada. En la renovación de los contratos. Otra vez en el promedio. Ha ganado Gimnasia Grima Laplata por 3 a 0. Ha logrado mantenerse en primera división. Logró el milagro. A los 27 minutos. Aparecía Alonso Pañuelo 1 a 0. En este segundo tiempo. Cuando parecían desaparecer las oportunidades para Gimnasia. A los 12 del segundo tiempo. La viene echado a Gil. Y también a Tete González. A los 40 minutos. Lo echaron al Pampa Sosa. Aún más complicado el panorama. A los 44 a Niel Poñuelo 2 a 0. Y en la última bola de la tarde. Otra vez Niel. Marcando el gol. De la salvación. ¿Cuánto vale este gol? ¿Cuánto significa quedarte en primera? ¿Cuánto le sirve a Gimnasia? Ya está, ya está. Dice el amigo. Enloquecido con esta victoria de Gimnasia. Que se va a festejar por muchos días aquí en el bosque. Mitad de la plata contenta. Gimnasia ha mantenido la categoría. En un rato estaremos con Centrario del Grano. Los grandes eventos del fútbol argentino. Los ves. Lo disfrutás por Ticeport como siempre. Y como siempre con la producción de torneos y competencias. Gimnasia ha logrado su cometido. Ha jugado una final hasta el final. Justamente hasta el final. Peleando hasta la última bola de la noche. Y más allá de jugar mal los dos partidos. Porque hay que decirlo. Sí, jugó muy mal. Pasó el corazón, el alma, el espíritu para ganarlo. Fue sin duda la serie de promociones más épica y más dramática de la historia de las promociones en el fútbol argentino. No hay ninguna que se le parezca al nivel de pulsaciones que se ha llegado en este ida y vuelta entre Atlético y Gimnasia. Y todo limpito. Todo jugado con mucha lealtad. Los derrotados se fueron con lágrimas, pero sin reclamos. Los ganadores festejan. Ha sido un espectáculo magnífico el que hemos vivido esta tarde en La Plata y el jueves en Rafaela. Nos estamos despediendo. Se quedarán Rodrigo García Luzari y Héctor Gallo para notas posteriores. Para tener durante la transmisión de Rosario Central y Belgrano. Que ya se viene con Nelson Gonfari, con Ramenzoni y con Marcelo Ginka. Aprovechamos también para cerrar nosotros la temporada. Agradeciendo a todos los móviles, a todos los directores, a todos los productores que trabajaron durante todo este torneo de fútbol. Que se va a reanudar en poco tiempo nada más. El 14 de agosto ya arrancamos con el nuevo torneo. Estamos cerrando la temporada con la dirección de Daniel Trevidovicio. La producción del señor Fernando Benvenuto. Nos vamos. Pacini, el placer de siempre. Nos despedimos. Ganó Gimnasia, logró el milagro. Le ha ganado 3 a 0 Atlético de Rafaela. 3 a 3 el global. La fiesta está instalada en el bosque Gimnasia. Sigue siendo de primera. Hasta la próxima. Y quédense por el canal del fútbol argentino. Se viene Belgrano Central, Central Belgrano de Rosario. Chao, gracias. Hasta la próxima. ¡Oh! 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 ...sobre la hora.